Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero. El dictador Daniel Ortega hizo alarde de los robos aplicados contra más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación independientes y de 355 ciudadanos, incluidos obispos de la Iglesia Católica, a quienes declaró traidores a la patria. Los desnacionalizó y les confiscó todos sus bienes. Para quedarse con propiedades de gente que de buena intención quería vender la propiedad. Todas estas propiedades son varios millones. El caudillo sandinista aseguró que esas propiedades que a través de la Procuraduría General de la República ha arrebatado no solo a sus críticos, sino también a los familiares de estos, son producto del lavado de dinero. Un invento para intentar justificar la nueva edición de la piñata de los años 80, con la que, por lo menos, se ha apoderado, según un primer conteo, de 250 millones de dólares. La dictadura quiere más y para quedarse hasta con lo que sus oponentes no habían terminado de pagar, quiere obligar a los bancos nacionales a entregar los bienes que adeudaban. Ortega, frente a ese tranque que se le ha presentado con las ilegales confiscaciones, decidió amenazar a los dueños de esas instancias financieras por supuesta complicidad con lo que él llama estafadores y lavadores de dinero. Ahí están pegando brinco algunos bancos que más bien parecen cómplices de los estafadores porque no cumplían con las normas a la hora de entregar un préstamo y da la impresión que ahí se está investigando, investigando para sancionar a todos los que resulten culpables. Esta advertencia es un reflejo del aplastamiento a la seguridad jurídica y la propiedad privada de los nicaragüenses. Ni los entes bancarios pueden hacer valer su normativa. Ortega podría usar a la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras para someter a la banca y presionar para que le entreguen sin mayores consecuencias las propiedades bajo hipotecas. Daniel Ortega llama delincuentes a quienes ha confiscado, aunque en realidad la medida revanchista y de venganza la aplicó contra quienes amenazaban con arrebatarle el poder en las urnas, contra otros que denunciaban abiertamente sus violaciones a los derechos humanos o contra líderes religiosos que decidieron alzar su voz frente a la opresión contra el pueblo. En ese grupo también figuran dirigentes de bancos o empresarios. Uno de los que inclusive estuvo como preso político fue el presidente ejecutivo del Banco de la Producción, Luis Rivas Anduray. Sin embargo, mientras mantuvo a miles de nicaragüenses en prisión, la dictadura jamás los vinculó con lavado de dinero, sino más bien con delitos políticos como conspiración a la patria o divulgación de noticias falsas. Era el pretexto para silenciarlos detrás de las rejas. Pero lo importante es que esa riqueza más la vida que está en manos de delincuentes, esa riqueza más la vida está en estos momentos en manos del Estado a disposición del pueblo, a disposición de los pobres, a disposición de los campesinos, a disposición de la juventud. Ortega ahora enfila sus cañones contra los banqueros para obligarlos a entregar las propiedades que los opositores víctimas de confiscación tenían con prendas hipotecarias o que aún no habían terminado de pagar. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega amenaza a banqueros a quienes acusa de ser cómplices de los opositores confiscados. Este lunes analizamos la magnitud de estas amenazas y en qué podría consistir esa investigación de la que adelantó el dictador preparan junto a sus operadores contra la banca nicaragüense. Todas estas propiedades son varios millones están en manos del Estado nicaragüense ya el Estado la declaró propiedad del Estado ¿para qué? Para beneficio de los pobres. La frase recurrente de Daniel Ortega y Rosario Murillo del vamos con todo pareciera encaminada a ir ahora contra los banqueros y aplicarles un ir contra todos. El caudillo sandinista reapareció el sábado en un acto por el aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sandino! 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 ¡Viva Sandino! En medio de su repetitiva parafernalia histórica sobre Sandino Ortega se enfiló contra la Banca Nacional a la que acusó de supuesta complicidad con las ONGs o ciudadanos a los que el régimen nicaragüense ha confiscado a partir de diciembre de 2018. Ortega llamó a las confiscaciones incautaciones tal cual como si se tratara de delincuentes a los que ha ordenado quitarle sus bienes inmuebles cuando en realidad esos robos han estado dirigidos contra las voces que han denunciado su deriva autoritaria. Todas estas propiedades son varios millones están en manos del Estado nicaragüense ya el Estado la declaró propiedad del Estado ¿para qué? Para beneficio de los pobres para invertirle en todos los programas sociales desde vivienda salud educación frente a esos atropellos de quitarle su patrimonio tanto a entidades como a sus críticos aparentemente se han presentado trabas por parte de los bancos que no pueden entregar propiedades que no se han terminado de pagar y por eso la tiranía sandinista enfila sus cañones contra las instituciones financieras de las que dice parecen cómplices de los estafadores y amenaza con sancionarlas el dictador una vez más miente y afirma que los bienes se movían en el lavado de dinero pero más allá de eso la amenaza es grave contra los banqueros sobre todo tomando en cuenta el régimen represivo que impera en el país indica el abogado Juan Diego Barberena en todo caso el banco otorga créditos hipotecarios financiamiento para que esta persona pueda adquirir sus bienes inmuebles crédito hipotecario que por demás ya está digamos es un tipo de crédito irrecuperable porque la persona no existe legalmente y al no existir legalmente esta persona bueno su personalidad jurídica también se ha extinguido aunque estábamos claros de que es una ley inconstitucional la que da nacimiento a esto y de que además es ilegítimo pero al no existir esta persona pues ya no ya no tiene capacidad de ser sujeto derechos en el marco de ejercer derechos y contraer obligaciones de tal manera que no le puede no puede compelir una entidad bancaria el cumplimiento de una obligación en este caso podría ser hipotecaria verdad entonces no hay ninguna forma de que los bancos puedan contribuir a proteger a las personas afectadas de las confiscaciones para el economista para el economista Juan Sebastián están hipotecadas entonces al interponer esa esa traba legal a sus planes de robárselas todas los está acusando los banqueros por cómplice como dice él es muy seria la acusación de un jefe un dictador un jefe de estado de un país normal acusando a los bancos pero mucho más grave en el caso de Ortega que es un dictador y que es capaz de cambiar todas las reglas posibles ya prácticamente le amenazó de sancionar con medidas a través de la superintendencia de banco que es la que implementa estas sanciones y está bajo su poder esta investigación básicamente lo que nos muestra es la punta del iceberg de lo que básicamente podemos llamar de alguna manera la nueva piñata de confiscaciones ilegales que ha en la que ha incurrido el gobierno de Daniel Ortega al usar la confiscación y la apropiación ilegal de bienes como una política de estado de modo que esta investigación es simplemente una aproximación inicial a lo que se ha confiscado hasta hoy la advertencia a los bancos también llega en respuesta a la investigación del observatorio pro transparencia y anticorrupción del organismo hagamos democracia que cifró como número inicial en 250 millones de dólares lo que sea adjudicado el estado a través de las confiscaciones y eso solo es la punta del iceberg reitera el directivo de esa organización Luciano García uno de los que Ortega le arrebató sus bienes al declararlo traidor a la patria y prófugo de la justicia obviamente el estudio es un estudio bastante técnico y básicamente no hay donde ocultar semejante barbaridad de lo que el régimen ha hecho el estudio al criterio mío tiene dos componentes importantes el primero es que pone a la luz de la verdad la cantidad de millones de dólares que ha confiscado el régimen a opositores y la segunda parte que es importante es la ilegalidad que lo han hecho tratando de encubrir en una pseudo legalidad que ellos mismos han hecho tratando de acusar a opositores bajo acusaciones que no tienen nada que ver y que son falsas en Nicaragua no hay garantías jurídicas sostiene el presidente de la unión democrática renovadora Luis Blandón por eso el gobernante al amenazar a los bancos cree que les doblará el brazo y al hablar de incautaciones pretende justificar sus robos Ortega lo que hace es intenta justificar el robo descarado que ha venido haciendo de todas las propiedades a los opositores desde el 2018 simplemente al verse descubierto por la serie de investigaciones que han salido a la luz entonces él trata de imponer su narrativa pero lo que es cierto es que en Nicaragua no hay seguridad jurídica para nadie mientras exista dictadura no va a existir absolutamente ningún respeto a las leyes establecidas por eso es que también los banqueros deberían de ponerse alerta de que no pueden estar pues haciéndose de la vista gorda de todo lo que está pasando en Nicaragua con las violaciones a derechos humanos que ellos también pues no tienen ninguna garantía de poder seguir haciendo negocios intentando justificar la realidad que se vive en el país la dictadura sandinista quiere involucrar a los bancos por el hecho de facilitar créditos a los opositores o por llevar las cuentas de las ONGs que dirigían obras sociales en el país y que Ortega decidió desaparecer en su interés de controlarlo todo pero también deja en evidencia que busca presionarlos para que le liberen las escrituras que en el caso de bienes que aún están hipotecados siguen siendo propiedad de las entidades bancarias en todo caso lo que Ortega hace o pretende relacionar es que estos bancos han otorgado crédito a estas personas y estas personas en el imaginario únicamente de la dictadura estaban realizando actividades ilícitas ¿verdad? entre los cuales está la ficción de los supuestos lavados de dinero que jamás existieron y no van a existir porque la procedencia del dinero es ilícita yo creo que ese es un tema muy importante acotarlo ahora bien ¿qué hay estas sanciones? estas sanciones creo que podrían en todo caso consistir con Daniel Ortega en el poder pueden cancelarse las personalidades jurídicas de las sociedades mercantiles bancarias por ejemplo pueden incobarle procedimientos administrativos entre reguladores en la super y en la CBOIF por ejemplo la superintendencia de banco y en la CBOIF de tal manera de que esto es un reflejo de que nadie está a salvo con la dictadura Ortega Murillo y tampoco existen mecanismos de defensa legal jurídica corporativa ante este tipo de hechos porque aquí estamos ante un problema político no estamos ante un problema jurídico ¿no? De diciembre de 2018 a la fecha el régimen ha confiscado viviendas propiedades fincas condominios medios de comunicación ONGs universidades cámaras empresariales e instituciones de la iglesia abiertamente a 317 ciudadanos lo declaró traidores a la patria y se apropió ilegalmente de sus bienes y vende patria el que traiciona a su patria deja de ser de ese país deja de tener patria y por eso se llaman apátridas a los que traicionan a su patria Al volver la amenaza de Ortega va en concordancia con el comunicado de la Procuraduría General de la República que justificó las confiscaciones ilegales como un beneficio para el pueblo la CBOIF podría actuar como arma política para caerle encima a los banqueros ya regresamos En artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad No nos dejes solos Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible Toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros Recordá artículo 66.com pleca donar Muchas gracias Esa apropiación ilegal de bienes la dictadura de Managua adujo que se ha realizado para recuperar para el pueblo de Nicaragua decenas de propiedades que eran usufructuadas indebidamente y aseguró que los dueños enfrentaban procesos penales relacionados con el narcotráfico lavado de dinero y la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana soberanía la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses Lo cierto es que esos argumentos son una tapadera La amenaza a los bancos estaría ligada a un futuro plan dirigido por la Ciboif Esto es grave digo yo porque el negocio de los bancos depende fundamentalmente de la confianza de los cuentavientes de los ahorrantes de los que utilizan los bancos para las transacciones y ciertamente es muy grave que esta amenaza que seguramente se va a materializar pueda tener sobre el sistema financiero pero además refleja la mentalidad delictiva y descarada de anunciar público y decirlo abiertamente que se ha robado todas estas propiedades también obedece obviamente a una redacción del estudio del trabajo que recientemente realizaron sobre la contabilidad de estas confiscaciones que van desde casas particulares oficinas empresas ONGs y infraestructura asociada a la iglesia católica incluyendo la universidad centroamericana que calcula toda esta confiscación en aproximadamente unos 250 millones de dólares ese estudio obviamente ese análisis les ha dolido les ha afectado y esas son las reacciones que estamos viendo producto de eso el régimen lo que está tratando de defender lo indefendible pero básicamente el estudio lo que arroja es una serie de verdades y que yo creo que el mundo está conociendo y que sobre todo la parte interna de Nicaragua está sabiendo de cómo se manejan las arbitrariedades a través de este tipo de una represión jurídica transversando la ley y actuando también por encima de la constitución de la república de Nicaragua los créditos están prácticamente son prácticamente irrecuperables porque además no tiene capacidad el banco de realizar los bienes de las personas desnacionalizadas porque estos bienes ya fueron confiscados por el estado ¿verdad? en todo caso sería el estado porque hay dos únicas maneras de que el estado puede adquirir la propiedad una es la prescripción que constitucionalmente está permitida en el artículo 44 del texto constitucional y la otra es la confiscación que legalmente está proscrita constitucionalmente está proscrita ¿verdad? entonces al ser el estado el que adquiere ahora la propiedad de forma arbitraria e inconstitucional por medio de la confiscación ¿verdad? es el estado el que debe asumir la nueva obligación ante los bancos ¿verdad? porque también adquieren no solamente los activos es decir los bienes inmuebles en sí los beneficios que esto tiene si también adquiere los pasivos generados de la obligación de quienes tenían antes el dominio y posesión de esa propiedad pues también adquiere ahora el nuevo adquiriente que en este caso pues es el estado en la década de los 80 la primera dictadura sandinista confiscó unas 350 empresas industriales y comerciales y unas 7.000 viviendas y lotes Ortega que revivió las confiscaciones en su segunda llegada al poder vive en una de las propiedades robadas a Jaime Morales Carazo a quien años después usó como símbolo de la reconciliación pero no le devolvió su casa que ahora sirve también como secretaría del FSLN y casa de gobierno hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!